El viernes de la semana pasada, en forma discreta, si es que se puede hacer algo discreto, entre 500 personas, se dio una reunión en el Hotel Hudson de Silao. No se sabe bien a bien quién convocó, si el gobierno del estado invitó a los panistas o si los panistas invitaron al gobernador Miguel Márquez. El tema es que Márquez y su estructura de gobierno se reunieron con militantes del Partido de Acción Nacional, militantes destacados, la mayor parte de ellos funcionarios con responsabilidades en los 46 municipios, porque donde no son gobierno había también regidores. Y ahí fue presentada lo que será la estrategia de divulgación, de promoción y de defensa del próximo informe de gobierno, el quinto ya que presenta Miguel Márquez Márquez. Esto ocurrió seis días antes de que se dé esta fecha, el jueves 2 de marzo es cuando Márquez tiene que rendir su informe ante el Congreso, lo que ya es una ceremonia relativamente rápida, se entrega el documento y nada más. Pero después viene una celebración, la misma vieja celebración del Día del Gobernador, como nos acostumbraron los regímenes priistas del siglo XX, y Márquez se va al Parque Guanajuato Bicentenario a dar un discurso ante sus invitados. Hay invitados de todas las corrientes políticas, invitados del gobierno federal, de los municipios, y ahí es el verdadero lucimiento donde el gobernador presenta un discurso que, bueno, promueve lo que ha hecho, también anuncia sus próximos planes y sin duda manda mensajes políticos que esta vez serán particularmente interesantes porque este es el último informe antes de que arranque el proceso electoral a fines de este 2017. Mi compañera Carmen Pizano estuvo ahí, en el Hotel Hudson, sorprendió a los panistas su llegada y, bueno, pudo darse cuenta de muchas cosas. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues, comentarte, como ya lo adelantaba, que el viernes estuvimos por ahí en el Hotel Hudson de Filau, esta reunión con la estructura panista, había presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, funcionarios estatales y municipales también. Y, bueno, preguntábamos primero... ¿La dirigencia estatal y, no sé, si los sectores municipales también? Exactamente, también preguntábamos primero, ¿quién había convocado a la reunión y cuál era el objetivo? Porque desde que llegamos, nosotros llegamos ahí como a las 4 y 20 de la tarde aproximadamente y estaba lleno, o sea, totalmente lleno los estacionamientos del Hotel Hudson de Silau. Me imagino que rebasados, Carmen, incluso, ¿no? Sí, 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 bastante rebasados. Las calles aledañes estaban llenas también, tanto de comienzas de lujo como de también vehículos rotulados con gobiernos municipales. Veíamos de gobierno del Estado, también veíamos, por ejemplo, de DAIS, de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario Rural. Entonces, el tema de la austeridad y ahorrar gasolina y esto, pues, como que queden entredichos. ¿Y te vas a una reunión de este tipo que convoca el PAN? Sí, sí, y están haciendo uso de recursos públicos. Además, todavía horario laboral, porque eran las 4 de la tarde, las 4.20, cuando estaban llegando los servidores públicos. De Valle de Santiago también había vehículo oficial. Y bueno, comentarte que estuvimos ahí durante un rato. Primero pudimos pasarnos al hotel, como que no nos reconocieron. Y nos pasamos al hotel y estuvimos ahí un momento, pero después nos pedían el registro. Y como nos estábamos empadronados, tuvimos que salir. ¿Tu registro como panista? Sí. Por ejemplo, Arturo Durán Miranda, el que veo en la foto, ¿ya será panista? Porque él sí pudo entrar, ¿no? Como funcionario estatal, ¿no? Tal vez iba como funcionario estatal. Pero sí, estaba ahí congregados, vimos a varios. Y las reacciones, cuando nos veían ahí, eran distintas. Por ejemplo, comentarte que un Diego, sin duda, Rodríguez Vallejo, titular del Secretario de Desarrollo Social y Humano, se pasó corriendo, sin volver a saludar para nada. Había otros, por ejemplo, cuando me encuentro con el secretario general del Congreso, con Cristian Cruz, le voy a tomar una foto y me dice, yo voy a posar, voy a posar para que me tomes la foto bien. Entonces, era como, ¿qué es lo que está pasando? La foto de Diego salió movida porque iba corriendo, precisamente, aquí la estamos viendo. Sí, 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 iba corriendo. O sea, se pasó corriendo, nos saludó y atravesó, enfrente de la recepción del Cotón, está como un bar. Bueno, pues salió de ahí para verse de inmediato. Y comentarte que el primero personal de la Secretaría Particular nos aseguró que era un evento organizado por gobierno del Estado. ¿Evento organizado por gobierno? Sí, por gobierno del Estado, que no nos enseñara que hubiera vehículos oficiales porque era una convocatoria del gobierno estatal. Pero también la cuestionamos, bueno, y se mandó a llamar a todos los presidentes municipales. Y ya nos dijeron, no, 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 solamente vienen los del PAS. Ah, bueno. Más tarde, Enrique Avilés, el vocero del gobierno del Estado, primero nos prometió una ficha informativa donde nos iba a explicar en qué iba a consistir la reunión. Finalmente, esa ficha informativa no llegó. Y primero nos dijo que era un evento organizado por la dirigencia estatal del PAN. Y cuando lo cuestionábamos, que, bueno, a nosotros nos habían dicho que era de gobierno del Estado, dijo, bueno, bueno... Bueno, ¿quién pagó la cuenta? ¿Quién le pagó al Hotel Hudson por el uso de los salones? Eso sería bueno saberlo, ¿no? ¿El gobierno o el PAN? Estaría bien, sí, porque al final no supimos exactamente quién fue, quién convocó. Ya después, bueno, estuvimos ahí por cerca de una hora. Cuando llegó el gobernador Miguel Márquez Márquez, personal de la Secretaría Particular, de Ricardo Narváez en específico, le dijo a otra, a una persona, a una mujer que trabaja para él, porque no sacaron. Entonces fueron y le dijeron ahí al personal del Hotel Hudson. Que nos prohibieron ya estar en el lugar porque era un evento privado y que tampoco podamos... O sea, ¿se reúne el gobierno con el partido que gobierna? O sea, ¿500 personas aproximadamente? Más o menos. Eso fue el dato que nos pasaron. Es que yo no pude entrar para ver cuántas... Y te dicen que es un evento privado, que no es público. Lo que se va a tratar ahí no es de interés público. Exacto. Pero hay que ver, si fue un evento de gobierno del Estado y pagado con recursos públicos, pues es que no se nos permitiera el acceso, ¿no? Y bueno, finalmente estuvimos ahí cerca de una hora. Cuando llegó el gobernador es cuando nos piden que dejemos el hotel y que ya no estemos tomando fotografías. Pero más tarde consultamos varias fuentes, varios de los que estuvieron ahí, de los 500 panistas. Y nos comentaba... Bueno, una persona me dijo que había como 700 panistas. Otra persona me dijo que había como 500. Yo me quise ir como... Más conservadoramente. Ajá, y preferí dejar la cifra de los 500 panistas y comentarte que los temas a tratar fueron la estrategia de comunicación que se va a estar manejando en estos días, previo al informe de Miguel Márquez Márquez. Se les expuso toda la estrategia de comunicación que tiene el gobierno estatal y también la que tiene el comité directivo estatal para que los militantes repliquen esos mensajes. Incluso se les daban las frases que se iban a estar manejando en... O sea, como niños chiquitos, ¿casi los pusieron a aprenderse las frases? Sí, sí, y que les iban a dar... No se los entregaron en ese momento, pero sí les iban a dar un manual con los datos más relevantes del último año de la administración de Miguel Márquez Márquez para que en pláticas con sus conocidos, pues, sacaran a relucir los logros que había tenido el gobierno estatal. Entonces, les iban a dar un manual completo para que tuvieran... Así les dijeron, tuvieran herramientas para defender al gobernador Miguel Márquez Márquez frente a temas críticos y que incluso el mismo gobernador en su disco... Bueno, me voy a comentarte que el dirigente estatal, Humberto Andrade Quezada, los llamó a defender a su querido partido. Así les dijo, vamos a defender a nuestro querido partido y decirle a la sociedad que no somos el PRI, que no somos Morena y que nosotros estamos dando resultados. Después también vino la presentación de la estrategia de comunicación por parte de Enrique Avilés. Más tarde también vino el mensaje del gobernador Miguel Márquez Márquez, donde él hacía referencia a tres temas, tres temas que han sido críticos o que han estado latentes en los últimos meses prevé al informe. El primero es el de la insulina china. Entonces, ahí ya les decía que ellos, como gobierno del Estado, no iban a dar un medicamento que hiciera daño a los pacientes y que lo único que hubo fue un conflicto entre proveedores, que se les estaba pagando por la marca de una insulina y ellos estaban suministrando otra, pero que en ningún momento se ha tratado de dañar a los derechohabientes. Entonces, bueno, este fue un... Esto que Márquez reconoció ahí en la versión que te dan a conocer, es algo que el secretario de Salud ha negado en los días pasados, ¿eh? Sí, que el mismo secretario de Finanzas lo ha negado, ¿no? Porque ellos decían, nosotros no pedimos una marca en específico. Y ahí el gobernador les dijo que sí, que ellos habían pedido una marca y los proveedores le estaban entregando otra y lo que hicieron después fue nada más decirle regrésame la insulina por la que yo te estoy pagando. Entonces, bueno, esto fue uno de los temas. El segundo fue el caso de San Miguel de Allende, el asesinato de los tres menores de edad. Y pues nuevamente el gobernador sacó la declaración que se filtró a través de medios de comunicación donde el padre de los tres menores de edad acepta esta culpabilidad, ¿no? Pero la sacó dándola por buena, como ya lo hizo, no cuestionando el hecho de que se hubiera dado a conocer. Sí, sí, sí. Y eso es lo que él mismo les dijo. Ahí está. Yo tengo plena confianza en las personas que tengo a cargo de la seguridad, como haciendo referencia a Carlos Amarripa y a Alvar Cabeza de Vaca, y que ellos dos le explicaron desde el inicio cómo había estado el caso de San Miguel de Allende y por eso él desde el inicio les creyó y que, bueno, ahora se ve reflejado con esta declaración. Y el tercer tema que abordó fue el tema de la seguridad. También me he cuestionado en los... Bueno, no en los últimos meses, yo creo que ya era en el último año. También ahí le creas a Marripa y a Alvar, que le dicen que no pasa nada. Sí, 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 también. Él tiene plena confianza. Pero dijo que en el informe adelantó, en el informe va a dar a conocer un anuncio muy importante para todo Guanajuato en materia de seguridad para combatir estos índices de violencia. Entonces, bueno, él les explicaba estos temas latentes para que los países tuvieran herramientas para salir a defender al gobernador en los próximos días, que ya está por presentar este informe. Y entre los asistentes, comentar tan ronda que me llamó mucha la atención no identificar, o no ver a nadie, identificado con el grupo del senador Fernando Torres Graciano. Primero, algunas personas nos dijeron que no había sido invitado, nadie cercano a Fernando Torres Graciano había sido invitado a esa reunión, que nada más eran los colaboradores más cercanos. Pero bueno, colaboradores más cercanos se traduce en 500, 700 personas. Y otras fuentes nos comentaron que no, que sí había sido convocado panistas afines a Fernando Torres Graciano, pero no habían llegado, habían hecho el desaire, todavía estamos ahí. Esto marca una división, de alguna manera, entre el pan marquista y el pan torresgracianista. Exactamente. Lo que ya se veía venir después de las elecciones del año pasado, de fines del año pasado, ¿no? Sí, y el no querer sumarse a una estrategia de defensa del gobernador y del partido, ¿no? Y comentar que sí había, por ejemplo, representantes de otras expresiones, por ejemplo, no sé cómo llamarlo, desaparecido, que fue en la loma. Pero bueno, los afines... Estaba ahí el alcaldesa de Salamanca, me imagino, el de San Miguel Allende. El de San Miguel Allende no estaba, al menos yo no lo vi. Pero sí estaba, por ejemplo, están las diputadas Alejandra Reynoso, Lorena Alfaro... Ay, ¿quién más? Justino Arriaga, también llegó Justino, como... Antonio... Sí. Antonio Redondo. Redondo Muñoz, sí. Así es. Entonces, bueno, pues, ahí estuvieron presentes. La reunión duró cerca de dos horas. Nosotros ya no nos quedamos hasta el final, porque pues como nos corrieron, ya nos retiramos cuando llegó el gobernador. Bueno, importante esta cuestión que me mencionas, Márquez anuncia ahí ante el PAN que va a dar un anuncio de seguridad, en materia de seguridad, que va a ser importante. O sea, va a hacerse cargo del tema. Normalmente, Márquez, en los informes de gobierno, eludía el tema de la seguridad. El consejo de sus asesores era que el tema de seguridad no vendía, que por más que se hicieran cosas en seguridad nunca quedabas bien, y que eso había que omitirlo. Entonces, creo que habrá un cambio de línea, y en este informe, quinto informe, sí se va a hablar del tema de la seguridad. Y Márquez anticipa un anuncio, pues, digamos, espectacular, ¿no? Pues sí, al menos eso fue lo que les comentó ahí, y que, bueno, no podía decir nada más, porque el mensaje se lo quería guardar o reservar para el próximo jueves. Sí les estuvo hablando de cifras, les dio un mini informe a los tanistas de los resultados del último año de la administración, pero el anuncio se lo quiso reservar para el próximo jueves en el Parque Guanajuato Bicentenario. Muy bien, muy bien. Ahí estaremos muy pendientes, Carmen. Bueno, sería todo. Ahí estaremos. Ay, a ronda, pero... Dime, 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 aquí estoy. Sí, gracias. Un comentario, bueno, una información previo. Cambiando totalmente de tema, me parece interesante comentar que el día de hoy, por la mañana, se ofreció una conferencia de prensa en el Congreso del Estado, donde las diputadas que integran la legislatura anunciaron que la reforma electoral... ¿Diputadas de varios partidos? ¿Perdón? ¿Diputadas mujeres? Sí, diputadas mujeres de las diferentes... Fuerzas políticas. Estuvieron la presidencia de esta rueda de prensa para informar que en materia de paridad ya se había presentado la reforma constitucional, pero ahora va más allá. Se había presentado como muy conservadora y nada más estableciendo que los ayuntamientos tenían que garantizarse la paridad. Y, por ejemplo... O sea, mitad de alcaldes, hombres y mitad de mujeres. Ya está la paridad en cuanto a que la planilla se integra por hombres y mujeres alternados, ¿no? Sí, pero no se había elevado como al rango de constituciones. Y tampoco el tema de que hubiera paridad en candidaturas alcaldes, como sí ocurre con los diputados, que un partido debe presentar la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Exacto, no se había llevado eso. Y la primera iniciativa que llevó la Junta de Gobierno decía garantizarse la paridad en ayuntamientos. Lo traducía Héctor Jaime Ramírez Barbá, que, por ejemplo, si ganaba un presidente municipal hombre, pues que la síndico fuera mujer y viceversa. Entonces, así se va a garantizar la paridad en los ayuntamientos. Pero hoy se anuncia que va más allá de esta reforma y ahora le agregan que los partidos políticos están obligados a candidatear al 50% para las alcaldías a mujeres. 23 hombres y 23 mujeres. Sí, pero habrá partidos políticos que no lleven 46 candidatos. Pero si llevan 10 candidatos en el municipio... Los pequeños. Sí, serán 5 y 5. 5 y 5. Está garantizado. Por ejemplo, en aquellos donde vaya 11, supongamos, que lleven 11 candidaturas, los partidos políticos estarán obligados a llevar 6 candidatas y 5 candidatos. Entonces, ya da un paso más en materia de paridad. Es lo que llaman paridad transversal, vertical y horizontal, ¿no? Sí, esto sería la horizontal. O sea, cada planilla compuesta con equidad de género y el total de los candidatos que presenten los partidos también paritario. Sí, porque eso estaba para diputados locales para la elección del 2015. Bueno, pues ahora para presidentes municipales también, para las alcaldías. O sea, así va la reforma, así la van a presentar y tendrá el respaldo de todas las mujeres diputadas. Hay que ver también si sus compañeros varones las apoyan, que supongo que sí, ¿no? Sí, yo creo que ya llegó, se quedó el acuerdo. Lo presentaron hoy por la mañana. De inmediato se señaló la Comisión de Gobernación y Juntos Constitucionales, ya se aprobó el dictamen. Y el jueves ya se estará aprobando en pleno esta reforma constitucional y que me parece bastante importante porque ahora el reto viene para los partidos políticos, ¿no? Es tener candidatas para el 50% de las alcaldías. Y decía Lidia Denise García, la diputada panista, que en todos los partidos políticos hay mujeres preparadas y dispuestas a tener un cargo público y también se va cuidando que no manden a las mujeres a los municipios donde históricamente los partidos políticos pierden una elección. Cada uno de estos partidos. Muy bien. Carmen, gracias. Importante se dar el seguimiento a esto que ocurre con el terminado de las reformas electorales. Falta todavía saber el tema de la reelección, ¿verdad? Es otro pendiente, pero... Eso está pendiente. Nos comentaba hoy Héctor J. Ramírez Barba que tienen de plazo hasta el 15 de marzo para presentar la iniciativa y ya ver cómo vienen las reglas para la reelección. Muy bien. Carmen, muchas gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego.